Con el Parque Deportivo Santander Latina Jita y el Boulevard Carrera 74, las dos nuevas obras en la zona noroccidental de Medellín. La administración local busca crear un espacio que sea referente de ciudad. Con estos proyectos la idea es que más de 200 mil habitantes del barrio 12 de Octubre y de la Comuna 6 en general, tengan un espacio nuevo de recreación y que sea una zona segura. En este sector estará ubicado el Parque Deportivo Santander Latina Jita, el cual contará con una hora de intervención de 13.173 metros cuadrados, tendrá una cancha de grama sintética, un anillo de trote y se remodelarán los espacios destinados para el gimnasio al aire libre. Lo que buscamos es generar unas centralidades donde la gente pueda llegar y pueda encontrar la centralidad deportiva, pueda encontrar la biblioteca, pueda encontrar equipamientos de salud, jardines infantiles, los mismos CAI. El otro proyecto es la Conectividad Boulevard Carrera 74. La idea de estas obras es la recuperación del espacio público, con el fin de generar una mejor relación entre los ciudadanos y los comerciantes. Lo que permitimos, lo que se pretende rescatar es eso, es que la gente, si vemos las calles en algunos lugares, la gente camina por la calle, compartiendo espacio con el vehículo. Entonces lo que hacemos es generar unos espacios mucho más amplios, mucho más robustos, digámoslo así, generando que la gente pueda por ahí moverse sin ningún problema de seguridad para ellos. La inversión de estos proyectos supera los 3 mil millones de pesos. Según la UDU, estas dos obras estarán listas en septiembre de este año para el disfrute de la comunidad.